Ayuda social, temas médicos, legales, notas, turismo, cultura, música y gastronomía, de todo para alegrar tus mañanas. ¡Dale vida a los años! El magazine para gente grande. Muy buenos días queridos televidentes, realmente muy emocionada, saliendo en el programa hoy 24 de diciembre, una serie muy especial. Y justamente estamos escuchando el fondo musical Jingle Bird. ¿Sabían ustedes que fue la primera canción de Navidad que se creó? Pues sí, en 1850 se creó por primera vez esta canción navideña, pero fue reconocida recién en 1965. Bien, de esta forma y con este lindo fondo musical estamos iniciando el programa de hoy. ¡Nos vamos rápido a los titulares! Hoy en Dale Vida a los años mostraremos cómo están pasando en estas fechas navideñas nuestros abuelitos de la Casa Hogar Esplendor, quienes en cada visita nos comparten sus experiencias y nos muestran cómo disfrutan la vida. Finalmente tendremos entrevistas con personajes destacados, quienes nos contarán sus historias de vida, presentarán su talento y nos inspirarán a seguir adelante. ¡Ya empieza! ¡Dale vida a los años! El magazine familiar para gente grande. La escena del pesebre de Navidad en Belén, o el nacimiento como todos los conocemos, realmente simboliza el milagro del nacimiento del niño Jesús. Esta noche todos en nuestras casas creo que tenemos la representación del nacimiento. Entonces no olvidemos que esta fiesta es principalmente de nuestro niño Jesús. Y después los regalos y los abrazos por días mejores que se están viviendo. Y quiero aprovechar este momento también para poder compartir ciertas escenas que se han vivido esta semana, los abuelitos del Hogar Esplendor, donde tuvieron varias visitas y pudieron compartir con ellos, no solamente el regalo, no solamente el panetón y el chocolate tradicional, sino mucho más allá de ello, el calor humano, el calor que generalmente pocas veces ellos lo sienten, pero que gracias a esas visitas, a esos voluntarios, a esas pequeñas empresas, a esos grupos de universitarios y de escolares también que se sumaron en esta linda Navidad de este año, es que nuestros abuelitos van a pasar, no por los temas materiales, sino por el corazón solidario que han tenido con ellos, una linda fiesta. Y después de compartir el video, continuamos aquí, en Dale Vida a los años. En la Casa Hogar Esplendor, las fiestas navideñas son una época de alegría y celebración. Los abuelitos se preparan con entusiasmo para recibir a los voluntarios de empresas solidarias y grupos universitarios que los visitan para pasar un rato agradable y compartir con ellos. Los voluntarios organizan diferentes actividades para los abuelitos, juegos, música, bailes y manualidades, con el objetivo de sacarles una sonrisa, estableciendo un vínculo y creando un hermoso recuerdo. Encima, 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 rápido, la mano. Excelente, lo estoy haciendo perfecto. ¿Dónde está la barra de Alfonso? Nada, Dios mío, oye, despierde. La barra se lo ve, la barra se lo ve. Las fiestas navideñas son un momento especial para los abuelitos de la Casa Hogar Esplendor. Gracias a la visita de los voluntarios, ellos pueden disfrutar de una época llena de alegría y felicidad, y seguir persiguiendo el gran sueño de conseguir una casa para ellos. Antes de irme a la pausa comercial, tengo que agradecer a quien me pone linda para mí y para ustedes, Manuel Chero Salón. Los encuentras a ellos en Los Cóndores 189 en Bellavistas. Reserva tu cita porque recuerda que este año nuevo tienes que estar fabulosa y espectacular, sobre todo empezando por ti. Si quieres ser una mujer empoderada, tienes que verte linda. Para ti y también para los demás. Ahora sí nos vamos a una pequeña pausa con Marcel, y volvemos aquí en Dale Vida a Los Ángeles. ¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? No le digas a nadie, fíjense que están pasando por aquí y escondiendo los regalos para mis amiguitos. Y quiero aprovechar esta ocasión especial para saludar a nuestros amigos de Dale Vida a Los Ángeles, y sobre todo a mi amiga Laura. Quiero desearles desde el fondo de mi corazón que pueda ser una muy feliz Navidad. No solo llena de regalos, sino llenas de abrazos, bendiciones y alegrías, y sobre todo mucha salud. No nos olvidemos de nuestros abuelitos, que así como la edad que tienen, también son alegres, quieren compartir, y tienen muchas ideas que nos pueden servir. A todos en general, nuestros abuelitos, fueron los niños del pasado, pero siempre, todos ustedes y nosotros, siempre igual seremos niños. Que pasen con ustedes una muy... ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! Bienvenidos a la oportunidad de hacer crecer tu emprendimiento. ¿Eres emprendedor e imaginas tener un espacio personalizado para mostrar tus productos o servicios? Esta es tu gran oportunidad. Te invitamos a participar de la Feria Navideña Esplendor. Es una feria social que busca reunir a los mejores emprendedores de diferentes rubros, así como quienes desean impulsar sus marcas, productos y o servicios en la mejor zona comercial de San Miguel. Podrás incrementar tus ventas, posicionar tu marca, y a la vez, estarás apoyando una noble causa. No pierdas la oportunidad de brillar en este grandioso evento. Reserva tu espacio al 976-493-720. Contáctanos hoy mismo en nuestras redes sociales como arroba ferianavideñaesplendor y lleva tu emprendimiento al siguiente nivel. ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? No hay nada mejor que un video corporativo. Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías. Te proveemos de herramientas de servicios necesarios para afrontar la transformación digital. Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades. Porque cada compañía es única en LC escuchamos a nuestros clientes, analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones. De esta manera conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa. Contáctate con... Amigos emprendedores, los esperamos en nuestra feria Esplendor. Vengan todos contentos y démonos un gran abrazo. Gracias. Los esperamos. Es de Navidad. Jo, jo, jo. Espero en la feria Esplendor. Jo, 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 jo. Espero su feria. ¿Qué tal amigos? Soy Ruth Karina y quiero invitarles a la feria navideña Esplendor 2023 que será en la Avenida La Marina Cuadra 13. Vamos a celebrar las navidades a partir del 15 hasta el 30 de diciembre. Ya lo saben, toda colaboración será bienvenido para la Casa Hogar Esplendor. Actualmente, el mundo atraviesa una situación crítica que nos ha puesto a todos contra las cuerdas y no podemos negar que hay un grupo de personas que destaca por su vulnerabilidad ante esta situación, aquellos cuya piel está marcada por la edad. La Casa Hogar Esplendor lleva 18 años brindándole un hogar a adultos mayores de escasos recursos o que han sido abandonados a su suerte, con base en el apoyo y las donaciones de instituciones y personas de buen corazón. Sin embargo, hay un problema que nos viene pisando los talones desde hace ya un tiempo y es que la Casa Hogar no cuenta con una casa y ahora el reto es aún mayor debido a la emergencia sanitaria que hoy vivimos. Hoy, más que nunca, estas personas necesitan de un lugar seguro. Por eso, hemos creado la campaña Una Casa para Ellos con la finalidad de recaudar fondos para darles a nuestros abuelitos la seguridad de un techo y los cuidados que necesitan. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que con tu ayuda lo lograremos. Por eso, yo me sumo Unidos por Esplendor. Hola amigo, les saluda Javier Castañón y en esta oportunidad quiero invitar a todos a la Feria Esplendor que se va a realizar del 15 al 30 para todos los abuelitos. Pues, los invito aquí en San Miguel va a ser la Feria Esplendor. No solamente eso, vamos también a participar, vamos a cantar, vamos a compartir y vamos a darle alegría a todos los abuelitos que realmente nos interesan. Los invitamos a la Feria Esplendor desde el 15 al 30. Los amigos de siempre Javier. Esplendor Casa Hogar institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Llevamos más de 16 años albergando aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida los cuales nos brindaron su sabiduría y experiencia. Más de 240.000 adultos mayores han recibido cuidados generales durante estos años y seguiremos ayudando a muchos más. Con tu ayuda y donativo se puede lograr. ¡Súmate a nuestra causa! Bienvenidos a la oportunidad de hacer crecer tu emprendimiento. ¿Eres emprendedor e imaginas tener un espacio personalizado para mostrar tus productos o servicios? Esta es tu gran oportunidad te invitamos a participar de la Feria Navideña Esplendor. Es una feria social que busca reunir a los mejores emprendedores de diferentes rubros, así como quienes desean impulsar sus marcas, productos y servicios en la mejor zona comercial de San Miguel. Podrás incrementar tus ventas, posicionar tu marca y a la vez estarás apoyando una noble causa. No pierdas la oportunidad de brillar en este grandioso evento. Reserva tu espacio al 976-493-720. Contáctanos hoy mismo en nuestras redes sociales como arroba ferianavideña esplendor y lleva tu emprendimiento al siguiente nivel. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? No le digas a nadie fíjense que están pasando por aquí y escondiendo los regalos para mis amiguitos hoy y quiero aprovechar esta ocasión especial para saludar a nuestros amigos de Dale Vida a los Años y sobre todo a mi amiga Laura quiero desearles desde el fondo de mi corazón que pueda ser una muy feliz Navidad. no solo llena de regalos sino llenas de abrazos bendiciones y alegrías y sobre todo mucha salud. No nos olvidemos de nuestros abuelitos que así como la edad que tienen también son alegres quieren compartir y tienen muchas ideas que nos pueden servir a todos en general. Nuestros abuelitos fueron los niños del pasado pero siempre todos ustedes y nosotros siempre es igual seremos niños. ¡Que pasen con ustedes una muy ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!